¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este look. Así que si tú quieres saber cómo recreé este look el paso a paso, pues quédate, que comenzamos. Ok, chicas, ya traigo las cejas realizadas y también traigo prebase en los párpados, así que voy a empezar a aplicar las sombras. Ya que voy a estar usando esta paleta que es de Be It Cosmetics. Voy a hacer este de aquí. Y este tono me va a servir como mi tono de transición. Y ya saben, chicas, que yo lo aplico un poco más arriba de mi cuenca, por lo mismo que tengo mi párpado semicaído. Si tú no tienes este problema, aplícalo sobre tu cuenca. Aquí ya estoy realizando lo que es mi V externa. Para estarle dando un poco de profundidad a este look, voy a estar usando esta sombra que es de Bisú. Es en tono fuchsia. Es la número 42. Se alcanza a percibir que es como un poquito shimmer. Aquí vemos que ya se va notando la diferencia. En este paso lo estoy adentrando un poco más hacia el lagrimal. Voy a estar aplicando corrector, lo que va a ser en el centro de mi ojo. Y voy a estar usando este corrector que es de L.A. Girl. Paso con esta paleta que es de Recreation. Y voy a estar aplicando este tono de aquí. En el área donde apliqué el corrector. Voy a estar aplicando esta sombra. Esta sombra me está sirviendo para difuminar. Aquí regresé con la sombra Fusion. Para darle luz al arco de mi ceja voy a estar usando esta sombra cremita. Aquí estoy aplicando delineador. Chicas, me acaba de pasar algo muy feo. Ya había acabado el tutorial de maquillaje. Y la cámara no estaba grabando. Entonces lo que hice fue desmaquillarme toda la parte de aquí abajo. Más bien dicho para poderlo grabar ahora sí. Si ustedes ven un poquito de glitter, pues esa es la razón. Porque se me hizo feo nomás dejarles así el video de, oh, se me apagó la cámara y pues así está el resultado final. Porque ustedes están para eso. Para ver cómo es que realicé el maquillaje y el paso a paso. Dicho todo esto, prosigo. Ya apliqué mi base de maquillaje y también el corrector. Yo usé esta que es de Cover Cut. Y como corrector usé este que es de L.A.C.E.R. Paso a sellar el corrector. Voy a estar usando estos polvos transnúcidos. En esta ocasión voy a estar usando un delineador blanco en mi línea de agua. Y voy a estar usando este que es de Italia. Para sellar el delineador blanco voy a estar usando esta sombra de Bisú que es en tono Fusion. En la parte inferior de mis pestañas voy a estar aplicando este tono de aquí. Y obviamente a este look no le podía faltar el glitter. Voy a estar usando este glitter de Bisú. Es el tono 20 y es un plateado. El glitter nada más lo voy a estar aplicando abajo del delineador negro. Voy a hacer mi contorno y voy a estar usando este dúo que es de Clean It. Voy a estar aplicando este. Paso con el iluminador y voy a estar aplicando este de Clean Colors. Como rubor voy a estar aplicando este tono de aquí. Ahora sí paso con mi labial. Voy a estar usando este que es de L.A.C.E.R. Es en el tono Dry Me. Ok chicas, voy a aplicar pestañas postizas y ahorita las veo. Ok chicos y chicas, ya sí queda el look terminado. Ok, ya sabes, si este look te gustó no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y yo te veo en el próximo video. Bye.